Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Carla Ortega, encargada de espacios amigables del Centro de Salud, informa que están tomando acciones ante el incremento del zancudo transmisor de enfermedades como el dengue. Tome algunas recomendaciones que son importantes para no sufrir esta enfermedad. Muy bien, nosotros como parte de lo que es el Departamento de Promoción del Centro de Salud de Jalapa a través de los educadores en salud ya estamos realizando acciones de prevención a través de educación, promoción e información a toda la población jalapaneca de cómo podemos prevenir el creado de este zancudo. Esta enfermedad se transmite a través de la picadura de este zancudito que es el AED y Adipi en la cual nosotros podemos evitar en nuestros hogares ese creado o en el vecindario de nuestra comunidad o nuestro barrio manteniendo limpio. Una de las recomendaciones que nosotros damos es mantener casa limpia, patio limpio y todo. y sobre todo no tener en lugares donde esté estancada el agua. Porque donde está estancada el agua es donde el magasqueda de los cibuetitos de este zancudo se hace. Entonces, importante es de que si nosotros a veces tenemos también pinacos de agua verdad en nuestra casa poder limpiarlos, ver que es agua verdad la utilicemos y volver a llenar pero siempre que esté en uso. Igualmente las pilas de las casas y mantenerlas también limpias y si el personal de malaria llega a su casa invitémoslo verdad a veces hay muchas personas que no aceptan que malaria llegue a sus casas. A veces porque llegan muy temprano o porque dicen de que para que, pero este personal de salud también está ayudando a poder prevenir lo que es este zancudo. Ellos llegan les da información, a veces también están realizando fumigaciones en cada uno de los barrios y les dan las recomendaciones y observan si en alguna parte de su hogar tienen algún tipo de criadero que pueda ser de que ustedes quizás no lo sabían y ellos les dan la recomendación de cómo poder evitar verdad. Además de eso ellos dan un abate que es un polvito que ellos dejan en sus pilas y que también ayuda a que es un obedecido no crezca.